Bienvenidos a Machine Black One. Hola amigos de Machine Black One. Esta es la moneda de 5 centavos o níquel del año de 1961, letra D, en conmemoración de Thomas Jefferson. Esta moneda se vendió en una subasta en el año 2004 por un valor de $23,000. La razón de este precio tan alto en esta moneda se debió a que es la moneda con el más alto grado de conservación de todas las monedas níquel del año de 1961 de la Casa de la Moneda de Denver. Es la mejor conservada en lo que se refiere a los 5 centavos níquel de Jefferson del año de 1961. No existe otra mejor de este año, del año de 1961, en mejores condiciones. No existe otra por ahora. Esta moneda se acuñó por primera vez en el año de 1946. Hasta su último año de acuñación, que fue en el año de 2003. Fueron acuñadas 229.342.760 monedas. Sus medidas son Tiene un peso de 5 gramos Tiene un diámetro de 21.21 milímetros Y es una fusión De un 75% de cobre Y un 25% de níquel Una moneda muy interesante Muchísimas gracias amigos Por ver el video Toda moneda tiene un valor Nos vemos en la próxima Yo soy Machine Black One ¡Suscríbete al canal!